Colombia inició la ardua tarea de transitar de una economía extractivista a una del conocimiento, productiva y sostenible. Es por eso que con la política de reindustrialización se impulsará la producción de medios de transporte y movilidad sostenible, así como la integración de energías alternativas. El sector agroindustrial será protagonista en la reindustrialización, impulsando la agricultura digital y la restauración ecológica para la mejora de las minicadenas rurales. También se generará capacidad de la producción local en el sector de la salud, produciendo medicamentos, vacunas y dispositivos médicos para exportación. La política también aprovechará la industria militar para el desarrollo de los sectores astillero y aeronáutico, así como de infraestructura y servicios tecnológicos para estas empresas. La política de reindustrialización será inclusiva y sostenible, apoyando las propuestas del tejido empresarial de las regiones y reconociendo las apuestas estratégicas del orden nacional y territorial.